Llegó el apagón para los vecinos de Villa Crespo, hubo reclamos para la empresa. ¿A qué hora se cortó? Tipo 7 y media, 8 menos cuarto sería. Todavía nada, no volvió. No volvió nada. ¿Obligado a cerrar el negocio? Totalmente obligado, por el corte de luz no puedo hacer otra cosa. Y no sé cómo cerrar porque la cortina es eléctrica, así que veate que no me tengo la noche hasta que vuelva a luz. Un radio bastante grande por lo que vemos. No, bastante, lo cual hace poner en peligro a todos los chicos que ves por acá. Esto es un kiosco de barrio. Hay muchos chicos en el barrio, hay muchos vehículos, es una zona que está muy oscura y la inseguridad también, lamentablemente, tenemos que acostumbrar a eso. ¿Lo cerrás ahora? Ya. ¿Sabe qué fue lo que pasó? No, nunca se sabe. Vivo en un séptimo piso. ¿Qué vas a hacer? Voy a subir siete pisos caminando. Y cuando tenga que pagar la factura de luz la voy a tener que pagar. ¿Y ahora qué hace? Y ahora espero que venga la luz. Nada, pero está en la puerta. Está en la puerta, cuidando. Bueno, menos mal que la radio la tiene con pila, porque si no... Está bien.